¿Y las cotufitas, mi amor? Ay, que la diga, ¿siempre las hago yo? A la puta vez Diario de una pasión No, mi amor, no, 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 no Vamos a otra vaina Anda, anda, está buenísimo Bueno, mi amor, te la cara A mí lo que me produzca es manito Con este tipo de película No, 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 no Manito como cuando nos amábamos Escucha, cuando termine la película, ¿ok? Ok, perfecto Me lo prometiste No me asustaste, mi amor Te envío un mensaje Sí ¿Qué me mandaste? Lo que me quieres decir me lo puedes decir ahora Nada, dame, dame Mi amor, me vas a dañar el teléfono No, no, te lo voy a dañar, por favor, dámelo Dámelo, anda Mi amor, suelta, voy a ver mi mensaje No, no, es mi mensaje, no es tu mensaje Pero es mi teléfono Pero es mi mensaje Mi amor, suelta, ¿es en serio? Sí, es en serio, dámelo Ya, o sea, dámelo ¿Te dices qué te pasa, tuta? Dámelo Ay, ¿tú cómo que estás chanceando por ahí? ¿Perdón? ¿Estás chanceando por ahí? Pero si el único chance de ser eres tú ¿O no te acuerdas la vez que discutimos? Ok Perdón, perdóname, cacho, Alexander Así que, de verdad, de verdad Dime si tienes algo ahí Me voy Mi amor, deja la estupidez Verga Toma No, 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 me voy Toma, revisa, revisa Revisa, revisa, revisa Verga Joda Queladilla De pana ¿Ya? ¿Tengo algo? Ah, joda ¿Qué? ¿Y lo mío? In a Nick Casabetti's film I read to her And she remembers The Notebook